Por segunda vez en la Asamblea Nacional se habla de una autoexcursión que en este caso, en esta oportunidad, sería porque le habría denunciado el hermano de Eduardo Cabello, ex-ministro de Infraestructura, por un supuesto pobreprecio en la adquisición de vehículos rústicos. Bueno, no solamente eso, no es la adquisición de vehículos rústicos, también la compra de 200 unidades de transporte que aparentemente están sobrevaloradas en 20 millones de bolívares cada una, estamos hablando de 4 mil millones de bolívares por ese concepto y estamos hablando de un posible sobreprecio en unos rústicos por el orden de 2 millardos y medio, o de 2 millones y medio de bolívares fuertes. Eso fue hace un año, no han sido comprados. Entonces, realmente, la investigación que nosotros estábamos solicitando, que yo estaba solicitando producto de la denuncia de unos transportistas, que unos transportistas me hicieron llegar inmediatamente, llevé a la Comisión de Contraloría, como es mi obligación hacerlo, porque esa es la obligación del diputado. El diputado, el parlamentario tiene la obligación de escuchar a la gente, de escuchar las peticiones, de escuchar las denuncias, tramitarlas y procesarlas, sea quien sea, desde el presidente de la República para abajo, todos somos ciudadanos igualitos ante la ley y ante la Constitución. Aquí no hay títulos nobiliarios, aquí nadie puede elegirse en Dios y en amo y señor e intocable e invulnerable. Todos somos vulnerables ante la ley. Entonces, sencillamente, se lleva la propuesta, perdón, se lleva la denuncia a la Comisión de Contraloría y se presenta. Más allá de eso, que se aclarara, porque no se denunció ni siquiera a José David Cabello. Que eso hay que aclararlo, yo lo quiero aclarar. Aquí no hay una denuncia en contra de José David Cabello. Aquí hay una denuncia de que hay algo extraño en un punto de cuenta que después se transformó en una solicitud de crédito adicional que fue aprobada por la Asamblea Nacional, donde no concuerdan unos precios. Pero el ministro aparece entonces y el punto de cuenta que se presenta a José David Cabello. Ok, por supuesto, pero yo no sé las investigaciones, porque él pudo haber sido engañado. O sencillamente puede haber una razón, o puede ser que hubo un cálculo sobre la inflación. Las unidades no iban a ser compradas en ese momento, iban a ser compradas un año después. Ellos calcularon la inflación, aunque el cálculo de la inflación era el 22% y no el 50%. Pero puede haber una explicación, puede haber una explicación. Pero precisamente la Asamblea Nacional pide esas explicaciones porque la labor de Contraloría es una labor permanente. Si hay dudas sobre algo, se llega, se convoca al funcionario, el funcionario comparece, se explica, se aclaró la duda y seguimos adelante. Ahí no pasa nada. Ahora, viene una respuesta desproporcionada, que es donde yo genero supicacia, porque la forma en que se hace, me parece primero un error, una torpeza política de quienes la hacen, que es en este caso Cilia Flores, que manifiesta que yo estoy autoexcluido. Bueno, el único que puede decir que estoy autoexcluido soy yo, porque la autoexclusión es una... Si yo me excluyo, o sea, yo digo me voy. Bueno, eso es una autoexclusión. No me renuncia a una autoexclusión. El único que puede decir que estoy autoexcluido soy yo, y yo no lo he dicho. Y el único que puede decir que estoy expulsado es el Congreso Fundacional del Partido, que está definiendo en este momento, porque tiene la facultad de... Es como una constituyente del partido, tiene la facultad, la fuerza y la potestad. En el dado caso habría una discusión de decir, mira, el compatriota se equivocó, está expulsado. Denunció corrupción, no tenía que denunciarla, y entonces está expulsado. Eso lo puede hacer el Congreso Fundacional, y yo lo asumiría. Yo lo asumiría. Pero Silvia Flores no tiene cualidad para decir que yo estoy autoexcluida. Para nada la tiene. ¿Por qué cree usted que Silvia Flores propuso su expulsión, y además señaló que estaría autoexcluida del bloque parlamentario del PSU? Y también se toma, al parecer, una medida contra el diputado Julio Moreno en la presidencia de la Comisión de Contraloría, porque permitió la entrada de los medios de comunicación a la sesión de esa comisión. Mira, yo pienso que es una torpeza. Nosotros siempre hemos actuado de cara al país, con transparencia. Hemos criticado las desviaciones o las posibles desviaciones. Yo pienso que es una mala señal a Venezuela de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros no podemos tener contemplaciones con nadie, conmigo, con ningún funcionario. Si se presenta la discrepancia, eso tiene que estar de cara al país, porque no se está acusando, te repito, no se está acusando, se está aclarando. Cuentas claras conservan amistades. Y en la medida que las cuentas dentro de la administración pública, dentro del ejercicio del Ejecutivo Nacional, sean más claras, en ese mismo momento, esa función se mantendrá reivindicada por la gente. Pero si nosotros llegamos y empezamos a ocultar de que en las comisiones no pueden estar los medios de comunicación, porque es peligroso para el país, porque los medios de comunicación... Yo sé que Globovisión manipula. Yo lo sé y los he enfrentado. Bueno, a mí se me estaba acusando, por ejemplo, que yo estaba en coordinación con Globovisión. Cuando yo, y tú lo sabes, te estoy dando esta entrevista a ti, porque yo entiendo que tú eres una persona seria, una periodista seria. Muy pocos periodistas en Globovisión, yo le doy declaración, entre esos tú. Inclusive ni siquiera yendo al canal, porque... por muchas razones. Entonces, a mí se me acusa, por ejemplo, de haber conspirado con Globovisión para montar un show mediático. Eso se me acusó. Cosa que es totalmente falso, porque yo he enfrentado y enfrento a Globovisión permanentemente, como he enfrentado y enfrento al imperialismo norteamericano, y se me acusa hoy de agente del Imperio Norteamericano. Herramienta del Imperio Norteamericano. Cuando el 12 de abril yo estaba en Miraflores acompañando a Chávez antes de que Miraflores fuera bombardeada, o que Miraflores iba a ser bombardeada si Chávez no se entregaba, estábamos allí con él. Cuando yo estaba en... el 13 de abril, en la segunda división en San Cristóbal, que era el único civil que estaba allí con el general Itriago Tinedo, buscando que él declinara la posición golpista, acompañado de otros oficiales, entre esos Hernández Beren. ¿Dónde estaba Diosdado Cabello? ¿Dónde estaba Silvia Flores en esos momentos? Entonces, que no me vengan ahorita a me acusar precisamente de lo último que yo podría hacer, que es un agente del imperialismo. Yo soy... yo tengo la visa revocada, a mí me revocaron la visa norteamericana. Yo sería el único agente del imperialismo con la visa revocada. Entonces, son argumentos que utilizan la respuesta, la respuesta propia del que no tiene razón y el que tiene miedo que lo investiguen. Que sencillamente, empiezan a enciender un ventilador, empiezan a hacer acusaciones inclusive descabelladas, como que si yo me reuní con Bill Gates, que me pusieron un chido en la sangre, que soy hijo de adecuos, que vengo de adecuos y copellanos, cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Y que no le hacen ningún favor a esta revolución. Yo no tengo nada particular contra Diosdado Cabello ni contra José David Cabello. Si uno siempre... uno lo que está pidiendo aquí es que todos los factores se unan y articulen en función, no solamente de fortalecer la revolución, como corriente, sino de fortalecer el país. ¿Usted cree que esa respuesta del gobernador Diosdado Cabello es porque tiene miedo a que se le investigue? Mira, él no está respondiendo de fondo sobre lo que se argumentó, sino sencillamente es la típica práctica de Cacopellana. Quien denuncia inmediatamente es atacado. Inmediatamente es atacado. O sea, yo denuncié, inmediatamente llegan y emprenden una ofensiva que seguramente se va a magnificar. Seguramente en los próximos días va a ser magnificada. Va a tratar de ser magnificada y se va a tratar llorar en la credibilidad y en el trabajo que uno ha venido haciendo en el país. Cosa que lo veo difícil, pero esta gente tiene mucha capacidad de manipulación. Ellos tratarán de hacer todo lo posible para tratar de ocultar lo que han venido, muchas de las cosas que han venido haciendo que no han estado bien hechas. Tenemos que mejorar esas cosas. En el proceso de rectificación es esas prácticas las que tenemos que rectificar. Son esas prácticas las que tenemos que corregir. Porque esas prácticas Cabello decía en su declaración que la falsa izquierda es nuestro verdadero enemigo. No, nuestro verdadero enemigo es Globovisión con la que estoy hablando ahorita, es el imperialismo. Nuestro verdadero enemigo es la quinta columna que hay acá proimperialista en Venezuela, es el capitalismo internacional, son las transnacionales, no la izquierda. ¿Cómo va a decir Cabello que la izquierda es la verdadera enemiga del proceso revolucionario? Yo creo que el más grande aliado de nuestros enemigos son la corrupción, el burocratismo, esos son los grandes aliados. Usted ha señalado que esta gente tiene mucha capacidad de manipulación y que las cosas que han venido haciendo no están bien hechas. ¿Qué otras cosas estarían siendo manipuladas y que se han hecho mal? Yo creo que las prácticas políticas, yo lo dije en la Asamblea Nacional, que nosotros una de las causas de la derrota fue la arrogancia. Esto fue una respuesta de arrogancia, esto fue una respuesta de soberbia, esto no fue una respuesta política. la exclusión de sectores importantísimos, de dirigentes populares, de dirigentes comunales, de dirigentes políticos, la creación de factores de poder tan importantes que vienen a sustituir históricamente. Porque ¿qué ha venido pasando? Por un lado hay corrientes revolucionarias que quieren que Venezuela avance en el camino de la transformación profunda, pero por otro lado hay factores que lo que entienden es que esto es un proceso de sustitución de élite. Es decir, que una élite existente que ha sido desplazada se genera una nueva élite política y económica. Vea esta entrevista completa en video.google.com que ha sido desplazada. Gracias por ver el video.